Este mes del padre, tomemos un momento para apreciar a algunos de los padres más adorables del mundo de los dramas coreanos. Estos padres ficticios no solo nos han entretenido, sino que también nos han enseñado valiosas lecciones de vida sobre el amor, el sacrificio y la importancia de la familia. Con sus entrañables personajes, sin esfuerzo se ganaron nuestros corazones. La siguiente lista es dedicada a los mejores padres de doramas. Aunque cuando el drama comienza, Lee Jong-Koo, viudo con tres hijos desde hace unos años, lo presentan como un padre, un poco sargento, que sobreprotege y controla a los niños, con los que, sobre todo con la hija, no consigue tener una relación tan cercana como debería. Para eso llega la protagonista. No se puede negar que es un gran padre que adora a sus hijos. Algo más a valorar cuando nos enteramos de cierto secreto más avanzada en la historia y que es capaz de poner la felicidad de ellos por encima de la suya. Otro padre que sin duda tiene un puesto más que merecido como uno de los mejores padres en el mundo de los que hay dramas. Un padre soltero que se desvive por cuidar a su hija con trastorno del aspecto autista. Lo que como podemos ver en algunas escenas que de verdad arrugan el corazón. Es una especie de homenaje a esos padres que todavía tienen más mérito porque es aparente falta de sentimiento o amor de los hijos hacia ellos. Tiene que doler mucho, será muy difícil y desesperante en ocasiones. Y este padre cuida, acepta, educa y deja que Gu huele libre, sin dejar de protegerla en todo momento. Hablando de este actor, antes también hizo de padre de Naon Yu en Todos Estamos Muertos. Interpreta al bombero Nan So Yu, quien además de enseñarle a su hija que hacer en momentos que pudiera estar en peligro. Es un padre que hizo hasta lo imposible por llegar hasta ella y cambiar su propia vida por la de su hija. Sin ninguna duda, uno de los padres más geniales en la Malandia. Además de ser un médico brillante, un amigo y un hermano fantástico, Lee Jung era un gran padre, aunque por su profesión no podía disfrutar tanto como quisiera de su hijo, al que en muchas ocasiones le tocaba cederle parte de ese escaso tiempo juntos a los pacientes de su papá. La relación entre ellos es de las más bonitas y naturales que he visto en un drama. Hay que reconocerle mucho también al personaje del niño, que era una maravilla, inteligente, maduro y comprensivo. Las escenas de este par eran más que adorables. Si has visto este drama, creo que estarás de acuerdo conmigo en que el personaje de Ji Jin Hee se ha ganado con creces el derecho de estar en esta lista. No hay palabras para expresar la excelente persona que era y el grandísimo padre que fue para Guru. Creo que pocas veces un personaje que sale tan poco, Song Hyun Jo, tiene tanta importancia. No solo porque su muerte es lo que desencadena toda la historia, sino porque es un padre tan bueno, lleno de principios y cuyas palabras calan tanto que lo recuerdas y lo tienes presente durante todo el drama, casi tanto como lo hace su hijo, al igual que el señor Yang. ¿Cómo no iba a nombrar uno de los mejores padres de K-Drama? Sin duda, Hong Dae-jung, a pesar de que continuamente tanto sus hijos como su mujer les reclamaban injustamente el no haber estado con ellos en los momentos más importantes y cuando lo necesitaban. Kim Chang-gul se robó el espectáculo con su encantadora interpretación de un padre soltero, un ex levantador de pesas que ahora es dueño de un restaurante de pollo frito. Chang-gul es increíblemente cariñoso y solidario con el viaje de levantamiento de pesas de su hija Bo-ju y su aliento inquebrantable es como un rayo de sol que nunca deja de traer una sonrisa a nuestros rostros. Él es realmente un recordatorio constante del poder que proviene de creer en los sueños de nuestros seres queridos. Seo-chun-myun sueña en grande, es emprendedor e innovador, pero lamentablemente la suerte nunca está de su lado. Padre de dos hijas pequeñas es persuasivo en su pasión por establecer una empresa emergente exitosa. A medida que su matrimonio se desmorona, su hija mayor, Inyae, elige irse con su madre. Su hija menor, Dalmi, se queda con él. Aunque se esfuerza, incluso a costa de ser burlado y humillado, nunca se da por vencido. Y a pesar de no poder ver su sueño hecho realidad, ha puesto las semillas en su hija Dalmi, que quiere convertirse en una empresaria exitosa y cumplir el sueño que su padre había soñado. Años después de su fallecimiento, son sus hijas separadas las que continúan con su legado a su manera. En un mundo aterrador te caes y te lastimas todo el tiempo. Me gustaría que al menos pudieras caer sobre la arena en lugar del concreto, dice Chun-myun mientras crea una caja de arena para su hija. Esto más tarde se convierte en inspiración para Sam-bok, el centro de puesta en marcha en el que compiten sus hijas para entrar. Chun-myun a su manera hizo que sus chicas se atrevieran a soñar. Para muchos pudo haber sido solo un soñador o un hombre poco práctico que apuntaba a lo incansable. Pero para sus hijas fue un visionario del futuro desconocido. La relación de Jun-chin con su padre adoptivo, Chai Chi-so, es la más entrañable. Abogado especializado en la defensa de clientes acusados de robo. También dirige una cafetería donde ha empleado a muchos de sus antiguos clientes. Es solidario y se enorgullece de su hija. La anima con bailes improvisados y es su roca en la que apoyarse cuando se enfrenta a situaciones difíciles. Chi-so demuestra que ser un padre no tiene nada que ver con la biología. Se trata de ser un cuidador y amigo de su hijo. Yo-ya-em-yun aporta calidez y humor al personaje de Do-chir-guo en Strong Woman Double Song. Se convierte en una fortaleza y aliento para su hija. Siempre manteniendo una actitud positiva incluso cuando su esposa lo presiona constantemente. Como mención honorífica, Ha-do-jum como el padre de Yesol en la gloria. Se presentaba como un hombre rico y frío. Pero que lo más importante para él era su familia. Y a pesar de descubrirse cierto secreto. Decidió proteger a su hija con todo lo que tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!